¡Hola Hoppies! Bienvenidos al canal de Happylicornio. Hoy las Pini Pong van a ser Detectives, Marta y Abril. ¡Vamos allá! Hemos comenzado la clase. Bueno, ¿quién le quiere dar hoy de comer al gato Cuscus? Yo le voy a dar de comer al gatito. Ok, aquí está donde guardan siempre la comida. ¡Toma gatito! Bueno, ya que él ha visitado de comer al gato, a hacer los proyectos de ayer que os mandé. ¡Uy! ¡Han mandado un video de los detectives! Como somos detectives deberíamos verlo. Nadie en toda la clase lo sabe. Vamos a ponerlo. Noticias de Última Hora Hay un gato malvado negro que ha echado un líquido extraño a las personas azules. ¡Se come todo! ¡Se come todo, todo, todo! ¡Hasta ha roto la Torre de París! Marta, deberíamos averiguarlo. Es un caso muy extraño. Pues no lo sé. Pero tenemos que averiguarlo sí o sí. Pero tenemos que inventarnos algo. Mmm... Bueno, ya veremos. Lo que salga es lo que salga. Vamos a poner el cine. Para estudiar sociales. Es un juego de sociales. Es un video muy divertido, ¿vale? ¡Vale! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Voy a comerme todo. Y voy a echaros un líquido muy feo y de color azul. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sacoro! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué asco! Un líquido azul. ¡Qué asco! ¡Oye, tú! ¡Ah! ¡Abril, abril! ¿Abril, estás bien? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Abril, tenemos que ir a la brújula! Pero, ¿cómo la voy a despertar? ¡Abril! ¡Abril! ¡Corre! ¡Que tenemos que salvar el mundo! ¡Sí, sí, corre, vamos! Pero primero me voy a quitar esto. Pero, ¿a dónde está la brújula? ¡Ya sé! ¡Au, qué feo! Está todo lleno de azul. Igual que lo que soltaba el gato. Son como babas. ¡Qué asco! ¡Hay que mover esa brújula! ¡Ah, qué asco! ¡Me he caído encima de las babas del gato! ¡Qué asco! ¡Abril, hay que mover la brújula! ¡Sí, tiene razón! ¡Mua, sa, sa, sa! ¿Vosotros qué os creéis? ¿Que podéis pasar sí porque sí? ¡Pues no podéis pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! Además, ¿por qué hagáis lo que hagáis? Aún así, ¿sabéis lo que va a pasar? Que si lo empujáis, os va a dar un acalambrazo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, ya me marcho! ¡Ya veréis que bien os va! ¡Yo me arriesgaré! ¡Lo haré! ¡Pero, Abril! ¡No puedes hacerlo! ¡Es muy peligroso y arriesgado! ¡No pasa nada! ¡Lo intentaré! ¡Por todos! ¡Abril, no! ¡Abril, no! ¡Habéis roto el hechizo! ¡Abril, no! ¡No, Abril! ¡Adiós! ¿Abril? ¡Qué bien, Abril! ¡Estás bien! Sí, estoy perfectamente. Menos mal. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Que ha venido como una energía que ya lo he entendido todo. Ya está el caso resuelto. Te lo voy a explicar. Yo creo que ha cogido armas de todo. Seguro que alguien ha intentado moverlo. Creo yo, porque sentí como unas estrellas volando y creo que ha funcionado todo. El gato ha muerto y yo he revivido. Eso es lo importante y el caso resuelto. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!